El Viacrucis El Viacrucis es una escuela de humildad donde aprendemos de Jesús que se hizo pobre, débil, despreciado y crucificado por nosotros. Él no buscó su propia gloria, sino la de su Padre. Él no se rebeló ante el sufrimiento, sino que lo aceptó con obediencia. Él no se quejó de sus enemigos, sino que los perdonó. El Viacrucis es también una escuela de generosidad, donde admiramos la entrega total de Jesús, que dio su vida por amor a nosotros. Él no se reservó nada, sino que lo dio todo. Él no se guardó nada, sino que lo compartió todo. Él no se ahorró nada, sino que lo ofreció todo. Finalmente, el Viacrucis es una escuela de amor al prójimo, donde descubrimos el mandamiento nuevo de Jesús, que nos pide amarnos unos a otros, como Él nos ha amado. Él no se olvidó de nadie, sino que se acordó de todos. Él no se apartó de nadie, sino que se acercó a todos. Él no se cerró a nadie, sino que se abrió a todos. Señor Jesús, te agradecemos por tu humildad, tu generosidad y tu amor al prójimo. Te pedimos que nos ayudes a ser humildes, generosos y amorosos como tú. Que tu Viacrucis sea nuestra inspiración, tu ejemplo nuestra guía y tu amor nuestra fuerza. Amén.